Egunon, Egunon Gustioy. Bueno, ayer tuvimos ejecutiva del partido de Euskadi y hoy comparezco para dar cuenta ante ustedes de lo que allí estuvimos hablando. Como se pueden imaginar, la ejecutiva de ayer estuvo principalmente centrada en las elecciones generales. Nos sirvió para realizar un primer análisis más pausado de los resultados, así como también analizar el escenario político que se abre a partir de ahora en Euskadi y en España. Empezando por lo más cercano y en la línea de lo que dije el mismo domingo a la noche, en Euskadi, los socialistas vascos hacemos dentro de toda la prudencia posible, porque en estos tiempos tan cambiantes de la sociología, hacemos una lectura muy positiva de estos resultados. Lo hacemos porque mantenemos la tendencia al alza que venimos registrando elección tras elección desde las europeas de hace dos años. En concreto, hemos recuperado 16.200 votos desde las forales del año pasado y casi 60.000 respecto de aquellas europeas de mayo de 2014. Lo hacemos porque en un escenario difícil, con una competencia fuerte, con una menor participación y con todas las previsiones en contra, no solo hemos mantenido nuestros tres diputados, sino que lo hemos hecho aumentando en votos y en porcentaje con respecto a las generales de diciembre. Y lo hemos hecho, además, de una manera global en los tres territorios y en las tres capitales vascas. Quiero destacar que solo los socialistas vascos y el Partido Popular crecemos respecto a diciembre. Baja el PNV, baja Euskal Herria Bildu, baja Ciudadanos y baja también Unidos Podemos, ya que la coalición ha obtenido 20.000 votos menos que los de Izquierda Unida y Podemos obtuvieron por separado el pasado mes de diciembre. En definitiva, los socialistas vascos hemos salido del 26 de junio más consolidados y más reafirmados. consolidados como la tercera fuerza política de Euskadi y reafirmados en nuestra estrategia política que nos hace encarar los retos de los próximos meses mucho más motivados, con más ganas y con mucho optimismo. Euskal Sosialistok hautezkunde hauetatik sendotuta irteten gara, Euskadiko irugarren alderdia bezala sendotuta eta azken bi urteetan eramandako estrategian berretzita. Urte-zurte, iritarren babesa handitzen goaz, eta honek udazkenerako espero ditugun autonomi hautezkundeetarako indartzen gaitu. Horregaitik, Sosialistok, gure bidean jarraituko dugu, iritarren arasoei erantzuten eta euskal politikaren ardatza gizarte politiketan ipinxes. En cuanto al conjunto de España, es evidente que no hemos conseguido el objetivo de ganar las elecciones, que era lo que pretendíamos. Y dos pueden ser los titulares de esa jornada electoral, y los dos además están íntimamente relacionados el uno con el otro. Uno, que el Partido Popular ha crecido en apoyos, y dos, que el tan pregonado sorpaso ni está ni se le espera, y que por tanto el PSOE sigue siendo la principal referencia de izquierdas en este país. La principal referencia para los millones de personas que quieren una alternativa a las políticas de la derecha, pero una alternativa que sea seria, fiable y responsable con las grandes transformaciones que este país tiene que hacer. y también una izquierda que cuenta con el aval, que durante décadas ha sido el partido que ha modernizado este país, que ha construido el estado de bienestar y que ha sido la vega maestra que ha sostenido a los ciudadanos en este país. Y sí, están relacionadas porque efectivamente no se puede entender la una sin la otra. Porque en marzo tuvimos la oportunidad de echar a Mariano Rajoy del Gobierno, constituir un Gobierno de cambio en España, y fue el bloqueo de Pablo Iglesias quien impidió esta posibilidad y el que nos llevó a unas nuevas elecciones de las que sale ahora un Partido Popular mucho más reforzado que en diciembre. Y lo hizo por su negativa a apoyar a un Gobierno socialista, lo hizo porque creyó que en unas nuevas elecciones podría superar al PSOE. Y tres meses después del no de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez, Rajoy tiene hoy muchos más escaños y más opciones para formar Gobierno. Y esto es algo que sin duda debería de hacer reflexionar a Pablo Iglesias sobre su estrategia en los últimos meses y las consecuencias de anteponer los intereses personales, los intereses de partido a los intereses de la ciudadanía de este país. España, además, ha perdido siete meses con un Gobierno en funciones. Ha perdido siete meses, además, en mitad de una crisis económica y social, de la que todavía no nos hemos recuperado, en mitad de una crisis del proyecto europeo, porque no nos podemos olvidar que está cuestionado por la salida del Reino Unido, y en mitad también de una crisis territorial consecuencia del desafío soberanista catalán, que aunque no se hable de él todos los días y parezca como que ha dejado de existir, sigue existiendo y está ahí. Pero, sobre todo, España ha perdido siete meses en los que ya podría tener un Gobierno de progreso que asumiera las reformas que necesita este país. Un Gobierno que atendiese las urgencias sociales que sufren la mayoría de los ciudadanos, que derogase la reforma laboral, que garantizase las pensiones, un Gobierno que diese oportunidades a los jóvenes y que luchase de forma decidida contra la violencia de género y que devolviese las políticas de igualdad, la centralidad que han perdido en estos cuatro años. Entonces, la cuestión ahora es, ¿a partir de ahora qué? Bueno, pues a la vista de los resultados es evidente que corresponde a Rajoy iniciar la ronda de contactos con el resto de fuerzas políticas para tratar de formar un Gobierno en España. Y Pedro Sánchez en esa cuestión yo creo que ha sido claro, lo fue durante la campaña y lo ha sido después de las elecciones también. Los votos socialistas no van a ayudar para que Rajoy ni ningún otro dirigente del Partido Popular sea presidente. Los ciudadanos nos han situado en la oposición, pero también como la principal alternativa al Partido Popular y ese debe ser nuestro papel. Rajoyri da gokio babesak bilatzeko elkarrizketa kastea, socialistok argiak izan gara. Gure votoak ez dute alderdi popularra gobernuan mantentseko baliok. Iritarrek oposizioan jarri gaituzte, bañabaita rajoyri alternativa nagusia besala. España coesquerreko e referentzia nagusia besala. Eta ori izango da gurelana emetik aurrerantz. Pero no vamos a adelantar tampoco los acontecimientos y toca ahora iniciar esas conversaciones y ver cómo se va resolviendo la conformación de un Gobierno para España. Por nuestra parte, los socialistas vascos, como se pueden imaginar, nosotros vamos a centrarnos en Euskadi y en la actividad política vasca, porque no podemos obviar que después del verano tendremos unas elecciones al Parlamento Vasco que van a servir para recomponer un mapa político en Euskadi nuevo. Van a definir también nuestra capacidad para hacer frente a los desafíos que tenemos como país, la recuperación económica, la generación de empleo, continuar con nuestro estado del bienestar, pero también la modernización de nuestros servicios públicos, la reforma de nuestro modelo de país, hacia adentro y hacia afuera, la consolidación de la convivencia entre vascos y vascas sobre unos sólidos principios éticos y democráticos. Todo eso va a estar en juego en las próximas elecciones y, como se pueden imaginar, para nosotros va a ser nuestra máxima preocupación y ocupación. Unas elecciones autonómicas que son fundamentales, que van a poner a prueba nuestra fortaleza como país y nuestra capacidad para hacer frente a los retos que tiene Euskadi en este siglo XXI, sin que nadie se quede tirado por el camino. Y tras los resultados del domingo, los socialistas afrontamos cargados de ánimo y reafirmados en las políticas que veníamos desarrollando y en la estrategia que esta ejecutiva se marcó hace dos años cuando asumió la responsabilidad. Seguimos demostrando la utilidad de la política y la capacidad de transformación cuando estamos en las instituciones y también cuando estamos en la oposición, haciendo valer el giro social que los socialistas vascos estamos imprimiendo a las políticas públicas de este país, desde los gobiernos municipales y forales y también desde la oposición en el Parlamento Vasco. Estas elecciones han demostrado que seguimos siendo una fuerza fundamental en Euskadi, una fuerza imprescindible para toda acción de gobierno y toda conformación de mayorías en Euskadi. Y esta será la línea en la que seguiremos trabajando en los próximos meses, en la presentación del programa electoral, en la presentación también de este proyecto político y su contraste con la ciudadanía, porque queremos asumir el liderazgo de este país. Así que nos esperan unos meses muy intensos a los socialistas vascos, como se pueden imaginar. Estamos metidos de hoz y coz en eso, en elaborar el programa electoral, en seguir en contacto con todos los sectores que componen la sociedad vasca para tratar de hacer una oferta política a este país que conecte precisamente no solo con el sentir de la mayoría de la ciudadanía, sino también que responda con credibilidad y solvencia a los retos a los que nos enfrentamos y que nosotros queremos responder. Así que muchas gracias y a su disposición. Sí, yo quería preguntarnos, ¿qué ha sido la entrevista de esta mañana? La cadena de la César con Susana Díez, bueno, en su modo he evitado apoyar a Pedro Sánchez para que sigan frente al partido socialista en esta situación y también hay un análisis en el cual lo que ha venido a decir es que la mera expectativa de que el PSOE pudiera apostar a un buen momento que ha hecho perder votos y de retrasar a la partida socialista en el partido socialista en el partido socialista. ¿Es una difícil? Bueno, no he tenido ocasión de escuchar entera la entrevista de Susana, pero yo desde luego lo que comparto con Susana y es lo que le he escuchado a ella es que ahora es el momento del Partido Popular, es decir, han pasado ya las elecciones, estamos en otro momento político y es el momento de que el partido que más escaños tiene, que más confianza ha recibido por parte de los ciudadanos en España, mueva ficha y empiece a tener una ronda de contactos con los grupos políticos para conformar una mayoría de gobierno. Creo que además el Congreso de los Diputados tiene una variedad lo suficientemente amplia como para que el Partido Popular ronda con todo el mundo y procure mover ficha y tratar de buscar acuerdos con el resto de las fuerzas políticas. En cuanto al resultado de las elecciones, yo creo que hay que hacer un análisis mucho más sosegado que el que te permite 24 horas. Han sido muchos factores, muchos factores. Yo creo que ha sido el factor estratégico de la pinza Podemos-Partido Popular, en la que ambos estaban cómodos y el Partido Popular ha hecho una campaña de miedo frente a Podemos y le ha beneficiado y ha sido una campaña en la que el Partido Socialista tenía todo en contra. No había ningún medio de comunicación ni ningún experto sociólogo en encuestas que viera lo que la realidad a mí me lo decía en la calle. O sea, yo nunca he dudado de que iba a sacar el tercer escaño por Álava. Incluso se cuestionó que fuese a salir el escaño por Vizcaya. Yo al ver eso, automáticamente, y no soy socióloga, supe que el CIS no estaba contando la verdad. No estaba contando la verdad. Sin embargo, luego ninguna empresa demoscópica se atrevió a descabalgarse de ese caballo que puso en marcha el CIS. Luego, hay muchos factores que han contribuido a que la pinza PP-Podemos funcione mejor. ¿Y por este escaño en Álava dijo Podemos que todavía aspira a conservarlo con el voto extranjero? ¿O no es que hubiera alguna posibilidad? Bueno, creo que el señor Uralde igual sabe de medio ambiente, pero desde luego de Junta Electoral y de recuento del CERA no hay más que ver el número de distancia que está entre el escaño último, por el cual el resto por el que hemos sacado el escaño los socialistas, el cuarto escaño por Álava, lo que le faltaría a Podemos para sacar ese escaño y el número de votos solicitados en el CERA y solicitados a través de los consulados extranjeros de España. Y no... Ni aunque todos esos votasen por Podemos, saldría el escaño. Yo creo que el momento ahora del Partido Socialista es centrarse en el país y en los ciudadanos. Creo que no nos merecemos continuar más tiempo con una situación en interinidad. Creo que el Partido Popular tiene que contribuir y trabajarse una mayoría suficiente para formar un gobierno en España. Y el Partido Socialista tiene que centrarse en dar respuesta a los problemas de los ciudadanos españoles y no en temas internos. Además, tengo que recordarles y ya lo saben sobradamente que el Congreso ya se convocó en un comité federal y la convocatoria del Congreso se hará una vez que se conforme un gobierno en España. Eso está todo ya ordenado, diríamos. No hay nada que decidir en ese aspecto y por lo tanto el Congreso se hará en cuanto haya un gobierno en España se convocarán los plazos y todo funcionará como marca el reglamento interno del partido. ¿Qué ha contestado la pregunta? Lo que yo quería comentar es si usted cree que Pedro Sánchez de todos los resultados electorales sigue siendo el líder con fuerza de su partido. ¿Y cree que debe continuar liderando el partido que se ha estado en España? Mire, yo le voy a decir que Pedro se ha trabajado esta campaña como nadie que ha sido un líder del partido que en tiempos muy complicados y muy difíciles ha mantenido la cabeza fría y eso es un valor que cualquiera no es capaz de tenerlo y por lo tanto yo lo valoro positivamente. Creo que ha hecho un trabajo inmenso en la campaña y vuelvo a decir es que no toca ahora hablar porque además en el partido ya saben ustedes que elegimos al secretario general por primarias. Así que Pedro Sánchez ya anunció que se iba a presentar a la secretaría general con lo cual ya es candidato o será candidato cuando se presente y si algún otro compañero o compañera quiere dar un paso al frente pues está regulado o sea que no tiene más que buscar los avales suficientes y dar un paso al frente. Pero todo eso se dilucidará cuando toque el Congreso y como digo los socialistas siempre decidimos en aquel comité federal que lo más importante primero era el país y por lo tanto ahora lo que toca es centrarse exclusivamente en las políticas que afectan a los ciudadanos y en cómo hacemos para que los ciudadanos tengan certezas en un mundo lleno de incertidumbres y en su día a día. Ese es nuestro objetivo principal. El Congreso vendrá después efectivamente y cuando venga el Congreso podemos hablar si quiere largo y tendido sobre la cuestión pero creo que ahora lo importante es el país. Nosotros somos la alternativa al Partido Popular somos la alternativa y somos el partido que la ciudadanía de momento nos ha colocado en la oposición y por lo tanto quien le toca mover ficha es al Partido Popular y es el Partido Popular el que no está acostumbrado pero tendrá que empezar a acostumbrarse a tratar de acordar con otros partidos que piensan distinto a él en base a propuestas. Bueno, pues lo que tendrá que hacer Mariano Rajoy que yo no le he oído que haya todavía descolgado el teléfono para reunirse con ningún grupo político hacerlo. Lo que no puede pretender el Partido Popular y Mariano Rajoy es que los partidos políticos que están en el Congreso de los diputados le favorezcan un gobierno sin mover ni un papel. Yo soy de la opinión que nosotros somos alternativa y nosotros nos hemos comprometido con coherencia a no favorecer un gobierno del Partido Popular y eso es activa y pasiva. Bueno, de momento no estamos en ese tiempo político el tiempo político ahora es del Partido Popular yo ya entiendo que todos ustedes tienen muchísimo interés y si pasa esto luego qué pasaría y tal yo les entiendo pero entiéndanme también ustedes a mí ahora lo que toca y yo creo que es que es razonable porque a mí me pareció francamente impresentable porque no tengo palabras tampoco para calificar lo que ocurrió en diciembre que el principal partido del Congreso de los diputados cuando va a visitar al rey le dice que no va a la investidura hombre yo creo que después de siete meses de gobierno en funciones con una Unión Europea que nos está diciendo que los presupuestos que tenemos no valen que tenemos una multa esperándonos en Bruselas con una situación política la verdad es que bastante mala una situación social peor una situación económica que no acaba de llegar a las familias hombre yo lo que le pediría al Partido Popular es un poquito de seriedad de seriedad y de respeto a los ciudadanos y a este país al conjunto a los que han votado y a los que no han votado por el Partido Popular y lo menos que espero del Partido Popular es que cuando el rey le llame a consultas vaya con algo de deberes hechos y es lo menos que le pido al Partido Popular entonces ahora no es el momento del Partido Socialista la ciudadanía no nos ha colocado lamentablemente en esa situación aunque entiendo su interés pero bueno otro día si quieren hablamos nada más pues nada muchísimas gracias gracias